Cultivarte, un espacio de aprendizaje y aprovechamiento del tiempo libre, abrió las inscripciones a los programas que tendrán para los niños y jóvenes del municipio. Cultivarte es un programa de la Fundación Bolívar del Banco Da Vivienda, la cual realiza un convenio, para este caso con el municipio de Sonzón, para ofertar diferentes espacios y programas artísticos y culturales. Esta semana vamos a estar en inscripciones en los horarios normales del centro de convivencia. Normalmente es de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5 y media de la tarde. El sábado vamos a estar de 8 y media a 2 de la tarde. Vamos a retomar con toda la programación normal, todos los servicios, sala de sistema, retomamos con los cines cada 8 días los viernes en la tarde. Entonces la idea es que la gente se vuelva a acercar y quienes no vengan, conozcan los espacios y traigan a sus hijos, vamos a trabajar igual con todas las edades, a partir de los 6 años, los días martes, vamos a tener un espacio en especial para los chicos entre los 11 y los 15 años, que es una edad en la que por lo general no hay unas actividades definidas para ellos en los espacios, entonces a partir de este año lo vamos a tener y vamos a tener una programación muy variada para toda la comunidad. Espacios de consulta, de conocimiento, creatividad, entre otros son los que pueden encontrar los niños y jóvenes en Cultivarte Sonson. Claro, nosotros tenemos una sala de sistemas con acceso a internet, con todos los controles parentales que está al servicio siempre en las tardes porque en las mañanas estamos con las instituciones educativas. Tenemos actividades de promoción de lectura, unas actividades de ciencia y tecnología que va muy enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías y tenemos también todo el tema cultural y artístico con los chicos, actividades lúdicas, hacemos visitas a los barrios y las veredas y lo que les contaba hace un momento, todos los viernes a las 3 y media de la tarde tenemos una proyección de película para toda la familia. Todas las mañanas, como les decía, es dedicada a eso, a las instituciones educativas bien sea para nosotros visitarlos o para que ellos vengan y conozcan los espacios y estén con sus niños y con sus estudiantes en espacios diferentes, en espacios que están generados y están organizados para el disfrute tanto de los niños como de los profes. Quien desee inscribirse se puede acercar al Centro de Convivencia Ciudadana con los datos de documento de identidad y número de teléfono o para mayor información está el número 314-589-2509.